¡Suscríbete al canal! Pues mire, es un gusto estar aquí con toda la banda de Tlahuaca, creo que es la primera vez que venimos ya como Psycho Circus, como la nueva era de los Psycho Circus de Tlahuaca, ya habíamos venido nosotros, pero es un gusto que la gente nos siga recordando y nos acepte y nos gore nuestros nombres y que se hayan salido con un gran grato sabor de boca y ojalá que no sea la primera ni la última. Así es, un gran recibimiento como en todos lados en donde se paran los Psycho Circus y pues después de esa victoria en la triplemanía y esa salida increíble que nos han regalado recordando pues grandes cosas, grandes cuestiones, pues ahora ¿qué es lo que viene para los Psycho Circus? Seguir con ese ritmo que traemos tratando de ganar todas las luchas y queremos, retamos por los campeonatos de tercias de AAA, entonces pues seguimos con eso y por supuesto con la internacionalización. Ahorita tenemos una gira por Europa, entonces pues andamos en friega trabajando por todos lados, gracias a Dios. Es un gusto estar en el gusto de la gente y por supuesto ya lo dijo Dave, campeonatos de tercias de AAA, creo que ya nos lo merecemos la oportunidad y la vamos a conseguir y cuando nos la den van a tener los nuevos campeones de tercias de los Psycho Circus. Pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, aquí están los Psycho Circus para todos ustedes, como siempre un gusto estar con ellos y nos vemos la próxima. Toluca no mata, nomás Taranta entrega cuchillo y avienta Barranca. Dale autógrafo, toma. Ahí está, muchas gracias.